Pero lo que el gobierno dice es que el 70% de la electricidad que Bolivia tiene se produce por termoeléctricas, es decir, también usando gas. En el momento en que caiga el gas, vamos a caer también en la producción eléctrica y va a producirse un colapso en la generación de producción de electricidad para el sistema industrial del país, el sistema industrial general del país. Hay un error al suponer o al hacernos creer que el biodiesel va a resolver la cuestión. Es obligación del gobierno decirle la verdad al país sobre sus reservas de gas que son, en nuestro entender, ya reservas terminales que corremos el riesgo de ser importadores netos de gas. La importación de hidrocarburos no es transparente. Hay denuncias de manejos irregulares, de pago de sobornos, de empresas que aparecen de la nada para ser intermediarios que están incrementando el costo de importación que el gobierno del presidente Arce incomple sistemáticamente, como lo hizo el gobierno del presidente Morales la certificación pública y transparente anual de nuestras reservas de gas. Nosotros exigimos que el gobierno le haga conocer a Bolivia cuál es la situación real de las reservas de gas que tenemos y nos tememos que no lo hace porque la situación sería catastrófica reconocerse. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Estamos en la nueva conferencia de prensa de Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana. El expresidente denuncia la desastrosa política energética del gobierno. Muy buenos días. Muchísimas gracias por su presencia. El motivo de esta conferencia de prensa tiene que ver con una exigencia y una denuncia contra el gobierno del presidente Arce en el tema de la política hidrocarburítera y una preocupación expresada por Comunidad Ciudadana por la errática y desastrosa política energética de su gobierno que nos está llevando a una situación insostenible. Carlos Mesa denuncia que el gobierno de Arce-Catacora incumple sistemáticamente la certificación pública y transparente de las reservas de gas. Lucho Arce está ocultando información a la población. Cuando el año 2005 me negué a promulgar la ley de hidrocarburos se me criticó muy duramente y se ha usado a lo largo de los años una serie de argumentos para tratar de demostrar que no me había atrevido a ir hacia la nacionalización. En realidad mi oposición a la promulgación de esa ley tenía que ver con sus efectos de mediano y largo plazo. Una ley con impuestos ciegos, con cero incentivos a la inversión, con un descuartizamiento del YPFB, con pan para hoy, hambre para mañana iba a llevar al país y lo ha llevado a una situación insostenible. La imposibilidad de generar un incentivo a la inversión, los impuestos ciegos, la incomprensión de diferenciar campos grandes de medianos, pequeños, declinantes, la falta de diferenciación entre producción de líquidos y producción de gas generó la situación que estamos viviendo hoy día, una situación realmente dramática. Esta evidencia la desarrollaré en un momento, pero quiero empezar por decir que el gobierno del presidente Arce incumple sistemáticamente, como lo hizo el gobierno del presidente Morales, la certificación pública y transparente anual de nuestras reservas de gas. Esta obligación, una ley promulgada del año 2007, que tenía que ver con el incentivo a la producción de hidrocarburos, establecía la obligatoriedad del gobierno de contratar una empresa internacional para hacer una certificación anual de las reservas de gas. El gobierno de Arce, señala Carlos Mesa, puede generar una situación de catástrofe. El país está en riesgo porque va a llegar el momento de que se necesite importar gas. El gobierno oculta y no acepta esta realidad. Si el resultado que el gobierno oculta y que el gobierno no transparenta es el que esperamos, que es un resultado de declive dramático de nuestras reservas de gas, los trillones de pies cúbicos que requerimos para exportación y para consumo interno, puede generar una situación de catástrofe. ¿Por qué el gobierno no cumple? Primero hay que hacer un enjuiciamiento por ello y segundo hay que establecer la respuesta presumible, clara. No cumple con transparentar e informar al país porque ya tiene oculto en los cajones de su escritorio la certificación del 2022 y teóricamente ya está terminando la del 2023, pero no la ha hecho conocer. Si tenemos reservas que están por debajo de los 8 TCFs, no solamente que no vamos a poder cumplir nuestras obligaciones de exportación de gas, sino que no vamos a poder cumplir nuestra demanda interna, que es casi un TCF anual. Con una demanda de un TCF anual, estamos en el riesgo de que en los próximos 10 años nos vamos a comer las reservas totales de gas del país y algo impensable hace 3, 4, 5 años. El país corre el riesgo de tener la obligación, la necesidad de importar gas, ya no solamente gasolina y diésel, sino importar gas para su propio consumo. Esta situación no quiere ser aceptada por el gobierno, que comete errores o groserías tan increíbles como haber firmado el fin de año del 2023 un contrato, un acuerdo con PDVSA de Venezuela para que YPFB de Bolivia invierta en exploración de hidrocarburos en Venezuela cuando no tiene para invertir en el propio país. Esta es una situación particularmente grave que muestra la errática política energética del gobierno. Nosotros exigimos que el gobierno le haga conocer a Bolivia cuál es la situación real de las reservas de gas que tenemos y nos tememos que no lo hace porque la situación sería catastrófica de conocerse. Pero la verdad no va a ocultarse porque se presenten o no esas reservas sino por la evidencia de nuestra caída brutal de exportaciones que han sido alrededor de 2.000 millones de dólares cuando subimos cerca de 7.000 millones de dólares de exportaciones de gas en el año 2014. Con 2.000 millones de dólares de exportaciones tenemos un doble problema. Primero, 2.900 millones de importaciones de gasolina y diésel es decir, 900 millones más de lo que exportamos y segundo, una caída brutal del tema fiscal porque la ley de hidrocarburos del año 2005 establecía un doble efecto el efecto de la exportación de gas y el efecto del IDH y de la renta petrolera. MES advierte que los ingresos del país dependen de los ingresos por el gas. Al no tener gas no solo no van a llegar estos recursos sino también el 70% de las centrales eléctricas se verán afectadas. Una verdadera crisis energética para la población y las industrias que quedan. Nuestro sistema de recaudación fiscal a nivel nacional se basa fundamentalmente en la producción de hidrocarburos. Es por lo tanto un problema doble, es un problema de caída de exportaciones y caída de ingresos fiscales lo que ha generado una caída brutal del IDH perjudicando dramáticamente a las gobernaciones, a los municipios y a las universidades sin una respuesta de una nueva política fiscal por el rentismo adictivo que tiene Bolivia a sus exportaciones de productos básicos pero sobre todo de gas. El segundo tema tiene que ver con la política energética absolutamente errática. Pongo el ejemplo del tema de la producción eléctrica. Generamos o tenemos potencialidad de más de 4 mil millones de megavatios de potencialidad de producción de energía eléctrica y estamos consumiendo menos de 2 mil. Lo que el gobierno no dice es, primero, que no hemos abierto mercados, hemos perdido mercados en el tema de gas, no hemos abierto mercados en el tema de exportación de electricidad, pero lo que el gobierno no dice es que el 70% de la electricidad que Bolivia tiene se produce por termoeléctricas, es decir, también usando gas. En el momento en que caiga el gas vamos a caer también en la producción eléctrica y va a producirse un colapso en la generación de producción de electricidad para el sistema industrial del país, el sistema industrial general del país. Este es un elemento que tiene que plantearse también. No nos damos cuenta de que la electricidad no es hidroeléctrica y no hay una política de transformación de nuestro modelo de producción energética. Ese modelo de producción energética está basado en la termoeléctrica, basado en el gas. Tenemos una parte menor de producción de energía hidroeléctrica y una parte mucho menor de producción de energía eléctrica a través de energías renovables como la energía solar o la energía eólica. El 8% de la energía eléctrica que el país produce tiene que ver con recursos renovables. El gobierno debería plantearse para los próximos 10 años un incremento al 25% de producción de energías de energía eléctrica con energía renovable, con sistema renovable como eólico o solar y establecer una política de ampliación de la energía hidroeléctrica no a través de grandes represas que son terriblemente complicadas en el tema ambiental, sino a través del sistema de vinculación con pequeñas presas y pequeñas empresas de mediano y pequeño tamaño de generación de energía hidroeléctrica. MES advierte que la gran planta de Bahío Diesel del presidente Arce no está en pleno funcionamiento y que su pequeña producción solo abarca el 4% del consumo nacional de diésel. Esta no es una solución. Mesa señala que Arce miente. El otro tema que quería tocar para cerrar esta conferencia de prensa es el vinculado a la producción de etanol, el porcentaje que ha planteado el gobierno para la producción de gasolina, para la mezcla entre gasolina y etanol, y la producción de biodiesel como una supuesta alternativa a la producción y al déficit de producción de diésel. Empiezo por el biodiesel. La planta de biodiesel, que no está funcionando ni muchísimo menos a plenitud, dice que en su momento ideal producirá 1.500 barriles de biodiesel. Eso significa el 4% del consumo diario de diésel del país. El país requiere 35.000 barriles día para el consumo de diésel y el biodiesel cubre apenas el 4%. Que el gobierno nos quiera hacer creer que esa es una solución de mediano y largo plazo, independientemente del tema ambiental, no lo es. El gobierno está disfrazando el desastre de la importación. Eso tiene que ver con la subvención. Es decir, es un doble problema. El tema de la subvención y el tema de la producción de diésel que no tiene el país necesariamente cumplida. Y hay un error al suponer o al hacernos creer que el biodiesel va a resolver la cuestión. Y en el tema de la mezcla, yo quiero poner dos ejemplos. Brasil tiene hasta un 27% de etanol autorizado y Estados Unidos entre un 10 y 12% de etanol autorizado como mezcla para la gasolina. Los estudios no oficiales que el gobierno hace conocer directa o indirectamente dicen que no hay daño alguno para los motores viejos que el país tiene. Lo que pasa es que el parque automotor de Bolivia es el más antiguo de Sudamérica y por lo tanto tenemos una cantidad muy significativa de vehículos que tienen más de 10 años de antigüedad. A mí me gustaría preguntarles a los transportistas si es verdad lo que se dice de que no hay ningún efecto negativo sobre los motores que están consumiendo ahora una mezcla de entre 8 y 12% de etanol con la gasolina en función del desgaste de su motor de las partes plásticas que el motor tiene y de las partes vinculadas a la sedimentación en el conjunto de funcionamiento del motor. Sería importante que los transportistas hagan una evaluación de cuál es el rendimiento de sus motores hoy con la mezcla y ayer sin la mezcla para saber si realmente lo que el gobierno dice es verdad. Pero independientemente de eso eso significa entre un 12 y un 25% lo del 25% es puramente retórica porque no hay la capacidad productiva y otra vez la pregunta ambiental y la pregunta de biotecnología. No se puede concebir una política de diseño energético que no considere que tenemos un parque automotor de 2 millones y medio de vehículos y de esos 2 millones y medio de vehículos 6 mil después de la ley de incentivo para la compra de autos eléctricos son de energía eléctrica. Es decir menos del 1% de los vehículos del país son eléctricos. Eso significa que el gobierno tiene una política errática absolutamente irresponsable y falta completamente de líneas que sean creíbles para resolver estructuralmente la política fiscal de hidrocarburos la política de producción de gas. Bolivia no solamente ya no es un centro energético de gas exportación de gas sino que está perdido la exportación a la Argentina está perdiendo o reduciendo la de Brasil ahora nuestros gasoductos se van a convertir en vías de transporte de gas argentino hacia Brasil en vez de ser gas boliviano de exportación y otro tema que se desechó cuando nosotros estábamos en el gobierno planteamos el gas transpacífico con alianza con México y con Perú que fue desechada por el gobierno de Morales con la presunción de que teníamos gas y mercados absolutamente garantizados MES apunta que el gobierno le tiene que decir la verdad a la población sobre la política suicida que tiene con respecto a la producción de energía no podemos continuar en este ritmo termino diciendo uno es obligación del gobierno decirle la verdad al país sobre sus reservas de gas que son en nuestro entender ya reservas terminales que corremos el riesgo de ser importadores netos de gas y que nuestra política energética es en su conjunto absolutamente errática y suicida con un mal manejo y con una mala planificación que no va a resolverse si no es a través de un trabajo de transformación de nuestra matriz de consumo de nuestra matriz de producción que solamente se logrará con un nuevo gobierno en 2025 que no puede ser la continuación de este desastre que probablemente va a hacer crisis con las colas que ya tenemos periódicamente de vehículos que están tratando de conseguir combustible y no lo consiguen y con una lógica de ir día a día tratando de resolver con panches un último tema vinculado a la importación de hidrocarburos la importación de hidrocarburos no es transparente hay denuncias de manejos irregulares de pago de sobornos de empresas que aparecen de la nada para ser intermediarios que están incrementando el costo de importación y por lo tanto nosotros estamos pagando eso como ciudadanos y la subvención está siendo castigada además por el tema de la transferencia de costos a los intermediarios de la venta de gas una política energética errática y catastrófica y una falta de transparencia y cumplimiento de la ley que nos está llevando a un desastre en el corto plazo bolivia rumbo al desastre total no te pierdas nada mientras puedas cabildeo digital medio oficial del apocalipsis suscríbete sólo lo último lo importante no te pierdas no te pierdas no te pierdas Gracias por ver el video.